Third book, Selections. Open it in the page 84. Tercer libro, Selections. Ábranos en la página 84, por favor. Comenzaremos una lectura llamada Zero Gravity. It's about space. Sobre el espacio, gravedad cero. Open your Selections book in page 84 and we're going to read Zero Gravity. Vamos a leer la lectura, gravedad cero, en la página 84 del libro de Selections. More than 300 years ago, a man named Isaac Newton was sitting in the yard when an apple fell from a tree to the ground. Hace más de 600 años, un hombre llamado Isaac Newton estaba sentado en el jardín cuando una manzana cayó del árbol hacia la tierra. Newton saw the apple fall and figured out that there was a force pulling things to the center of the earth. Newton vio la manzana y se dio cuenta que vio una fuerza jalando las cosas al centro de la tierra. He called this force gravity. Without gravity, you wouldn't be able to walk or do anything normal. Él llamó a esta fuerza gravedad. Sin la gravedad, no podrías caminar o hacer cualquier cosa normal. You'd be floating. Can you imagine what your life would be like if everything, including you, floated? Just imagine your bedroom. Sin la gravedad, tú flotarías. Puedes imaginar cómo sería tu vida si todo, incluyéndote a ti, flotara. Imagina solamente tu cuarto. When you go into deep space, there's only a tiny amount of gravity. It's not at all like it's here on Earth. Cuando vas a lo profundo del espacio, hay solo una pequeña cantidad de gravedad. No es todo como aquí en la Tierra. We call this microgravity or zero gravity. People who go into space find zero gravity very strange at first. You can't walk because there isn't enough gravity to hold your feet on the floor. So you just float in the air instead. And it's extremely difficult to tell which way is up. Some spaceships have arrows painted on the walls so that the astronauts know which way is the right way up. Y es extremamente difícil decir de cuál lado es hacia arriba. Algunas naves espaciales tienen flechas pintadas en las paredes para que los astronautas sepan qué lado es el lado correcto hacia arriba. Even astronauts get dizzy when they first go into zero gravity. It gives them space sickness. Which is a little like the car sickness you sometimes get when you go on a long car trip. Incluso algunos astronautas se marean cuando van por primera vez en la gravedad cero. Este les da un tipo de mareo espacial que es similar al mareo en carro que algunas veces te da por un viaje largo. La razón para esto es que en la tierra la gravedad hace que la sangre en tu cuerpo vaya hacia abajo a tus pies. Tus pies tienen más sangre que tu cabeza. Pero en el espacio es lo opuesto. There is very little gravity so there is more blood in your head and less in your legs and feet. And that's what makes you feel dizzy. Hay menos gravedad así que hay más sangre en tu cabeza y menos en tus piernas y pies. Y eso es lo que te hace sentir mareado. Astronauts often feel this way for as long as two to three days after going into space. Over time their bodies begin to get used to the feeling. Los astronautas suelen sentirse de esta manera por más o menos dos o tres días después de ir a un viaje espacial. Over the time their bodies begin to get used to the feeling. Con el tiempo sus cuerpos empiezan a acostumbrarse a este sentimiento. Zero gravity also changes your body in several ways. If you stay in space for a long time, the muscles in your body become soft because you don't use them so much in space. La gravedad cero también cambia tu cuerpo en diferentes maneras. Si tú te mantienes en el espacio por un periodo largo, los músculos en tu cuerpo empiezan a hacerse suaves porque no los usas tanto en el espacio. Your bones also become soft because they don't have to hold you up in zero gravity the way they do back on Earth. Tus huesos también se hacen suaves porque no tienen que sostenerte en gravedad cero de la manera que lo hacen en la Tierra. Claro que no es bueno tener huesos y músculos suaves por tanto tiempo, así que los astronautas tienen que mantenerse en buena forma mientras están afuera en el espacio. They have special machines to help them exercise their bones and muscles, especiales para ayudarse a ejercitar sus huesos y músculos. Experts think that holidays to the Milky Way will be possible in the next 50 years. So if you want to experience zero gravity for yourself, you may really be able to. Los expertos piensan que las vacaciones a la Vía Láctea podrán ser posibles en los siguientes 50 años. Así que si quieres experimentar la gravedad cero por ti mismo, debes ser capaz de hacerlo. Now go to the page 129. Vamos a la página 129 para completar las actividades. When you finish, send me your pictures. Cuando terminen, me mandan sus actividades. If you have a doubt, text me. Si tienen alguna duda, me manda un mensaje. Bye.